Hola, ¿cómo están? Soy Juan Maris Cerezos, día primero de mayo. Les doy el resumen de los mercados. La bolsa mexicana está prácticamente 1% abajo. Las bolsas americanas casi 3% abajo. Las tres, o sea, los tres índices, el St.A.M.P, el Nasdaq y el Dow Jones. Ya perdieron todo lo que habían ganado esta semana. Lo cual es una muy mala señal, ¿no? El peso, nuestro peso está depreciado en casi 2% el día de hoy. O sea, llegó, está ahorita en 24.60, ¿no? Recordemos que ayer estuvo en 24 pesos, 24.10. Entonces, cuando se hizo una depreciación importante, el euro sigue fortaleciéndose un poquito, la libra se depreció ligeramente. O sea, las monedas siguen bastante volátiles. El VIX, el índice de volatilidad del Chicago Board of Options Exchange, también aumentó 10%, o sea, está en un nivel de 37. Puntos. El oro y el petróleo tuvieron una reacción positiva. El petróleo subió ahorita 4%, el WTI. El WTI, el West Texas, está en 19.72, ¿no? Es prácticamente un dólar por encima del precio de ayer. Y el oro subió 11 dólares, está en 1.706 dólares. Es un aumento casi del .70%. Algo importante es que, bueno, el efecto, normalmente el mes de mayo, ¿no? Y así se llama, es un efecto normal después de los reportes financieros del primer trimestre en los Estados Unidos y en México, que son en abril, viene mayo. Mayo siempre es un mes muy flojo en los mercados, ¿no? Hay un dicho que se llama Selling May and Go Away. O sea, el segundo trimestre de reportes, o sea, de las compañías, cuando salen sus reportes en julio, normalmente es muy flojo. Entonces, estos meses, los mercados, pues digo, con la volatilidad que tienen, seguramente se van a mover, pero yo creo que no va a ser favorable. Precisamente por eso, Selling May and Go Away, ¿no? No sé ese efecto que tanto pegue ahorita, pero puede ser que sí tenga una repercusión en los mercados, ¿no? O el día de hoy también hay otro efecto que es muy curioso y es un weekend efecto. O sea, el efecto de fin de semana, no estar invertido el fin de semana. Por lo tanto, pues también la gente con esta versión al riesgo actual, pues tiende a no invertirse los fines de semana, ¿no? O disminuir su riesgo, por lo menos en todo tipo de activos, ¿no? Puede ser en bolsa, puede ser en bonos, puede ser en monedas, ¿no? En tema ya más mexicano, bueno, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, está apoyando ya a las empresas aquí en México. Va a otorgar ciertos créditos, ¿no? A pesar de que el presidente diga que puede haber corrupción, digo, es la palabra que más le gusta. Otra vez estoy en la política, está bien. Hoy sí, lo tengo que decir. Está bien, bueno, el presidente del INE acaba de decir que una publicación indebida en las cartas que se otorgan, que se dan a las gentes que están obteniendo crédito del gobierno, hay una publicidad indebida, seguramente está Morena metido, entonces eso nos puede hacer. Y bueno, es obvio, ¿no? Estamos en una práctica dictadura de esta personita, Canosa, por cierto, en México, este dictador. Y pues se está equivocando todos los días, ¿no? Una vez más. Pero bueno, el tema es mi recomendación, mi recomendación sigue siendo mantener mucha liquidez, cada vez tratar de hacerse de más liquidez. Esto va para largo. Yo creo que vienen meses muy complicados en los mercados y vale la pena tener esa liquidez como seguridad, ¿no? Si lo pueden hacer o mantenerse invertido en pesos, si están en pesos a muy corto plazo, si están en dólares, yo mantendría la posición en dólares, aunque no te paguen intereses, estamos teniendo y obteniendo seguridad de esa forma. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho, tengan muy buen fin de semana y les dejo con un poquito más de música para que disfruten. Buen fin de semana. Hasta luego. Te quiero a ti por todas tus virtudes, yo te quiero a ti y jamás lo dudes. Te adoro a ti por esos días intensos que me haces vivir. Por todos esos besos te veo unir. No existen más distancia y tú ya estás, estás aquí. Por eso cuando estás conmigo, tú me haces sentir que el centro se detiene y todo vuelve a revivir. Por eso cuando estás conmigo, tú me haces sentir y no me doy cuenta que yo te quiero a ti. Quédate, quiero ya vivir contigo, abrázame. Quiero que seas mi abrigo y tenga fe que mueve mil montañas, consiénteme. Todas las mañanas te veo venir. No existe más distancia, tú ya estás, estás aquí. Por eso cuando estás conmigo, tú me haces sentir que el tiempo se detiene y todo vuelve a revivir. Por eso cuando estás conmigo, tú eres para ti. Y solo me doy cuenta que yo te quiero a ti. De que el destino ya nos hizo este favor, que eres mi camino, la dueña de mi amor. Por eso cuando estás conmigo, tú me haces sentir que el tiempo se detiene y todo vuelve a revivir. Por eso cuando estás conmigo, tú eres para ti. Y solo me doy cuenta que yo te quiero a ti. Y solo me doy cuenta que yo te quiero a ti. Y solo me doy cuenta que yo te quiero a ti. Y solo me doy cuenta que yo te quiero a ti. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Gracias por ver el video.